Hola chicos y chicas Si ven este video por favor Dejen un comentario Si lo ven por favor Dejen sus comentarios Y es que ahora mis videos van a ser retos Y Bueno no No van a ser tantos retos Pero este video va a estar En el principio En la primera pagina Que son videos cortos Este va a ser un video corto Y dejen sus Sus chistes Para que yo los haga En Among Us O en Murteus Bueno en Murteus Es este que le estoy jugando ahora Una copia de Among Us Este que ya dejen Sus retos No chicos en serio dejen sus retos En serio dejen sus retos Ya Todos ya saben como dejar sus retos Bueno Pero si August También está viendo este video Pues También deja tu reto August También deja tu Lindo retito Pero que sea gracioso Que sea un poco chistosito Y a Tommy también Y a los que No conozco Pero Y Los cual no conozco Pero son suscriptores Dejen sus chistes Y yo los haré En Among Us En Murteus Así que Yo me despido Yo soy Tiaguito Y me lo será Hasta la proximita Díos 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 Díos